Agarro a mi chamaca Tómala en la cintura, mira que sabrosura, pasitos de locura, todo el mundo bailando Y yo sigo meneando, mi cuerpo pa' los lao, y mi negra mirando, que es lo que está pasando Pero de pronto, sentí que en la cadera, de tanto que bailaba, tremenda el comienzo Para mi negra, me pique y me marea, no importa lo que vea, que ya no aguanto más Para mi negra, me pique y me marea, no importa lo que vea, que ya no aguanto más Arráncame la trusa, arráncame la trusa, arráncame la trusa, a Wibi que te asusta Agarro a mi chamaca, bailando la charanga, nena no te me quieres, bailemos este ritmo Agarra a mi chamaca, la banda está tocando, que ya la estoy gozando, que rico estoy sudando Tómala en la cintura, mira que sabrosura, pasitos de locura, todo el mundo bailando Y yo sigo meneando, mi cuerpo pa' los lao, y mi negra mirando, que es lo que está pasando Pero de pronto, sentí que en la cadera, de tanto que bailaba, tremenda el comienzo Para mi negra, me pique y me marea, no importa lo que vea, que ya no aguanto más Para mi negra, me pique y me marea, no importa lo que vea, que ya no aguanto más Arráncame la trusa, arráncame la trusa, arráncame la trusa, agüibica perusa Arráncame la trusa, arráncame la trusa, agüibica perusa Arráncame la trusa, agüibica perusa, arráncame la trusa, agüibica perusa Saba sabor ¡Gracias!